Hola, mi nombre es Manuel de la Osa. Yo soy profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Hace 24 años he ejercido como profesional en diferentes cargos, en diferentes empresas, en la vida nacional. Pero también me he desempeñado hace unos 20 años como profesor de la facultad. Actualmente estoy a cargo de la cátedra o seminario, en este caso, de Diseño de Modelos Financieros en sexto semestre. Y a raíz de eso, pues hemos tratado de hacer una obra que trate de perpetuar efectivamente todos los conocimientos que impartimos en la clase. Profundizamos, guiamos, ampliamos conocimientos que impartimos en la clase. Entonces, esta obra surgió a partir de eso, a partir de que esas necesidades de conocimiento se perpetuaron. Y dieran realmente un refuerzo importante para todos los estudiantes. Pero no solamente creemos que sirven para los estudiantes de Finanzas y Relaciones Internacionales. Consideramos que también para los de gobierno, para los estudiantes de administración, para los estudiantes de economía. En fin, en general, a mucha parte de la comunidad académica que consideramos le puede ser útil para su día a día. E inclusive a los profesionales jóvenes para eso.